Una cosa es confesar y otra es ser y estar. Amén. Es muy diferente confesar que soy a estar viviendo según lo que confieso y a estar en lo que confieso ser. Libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, dice la Biblia, versículo 2, vamos a ver desde el versículo 1 también. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenel, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, dice la Biblia, Gracias de hoy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, con toda palabra y ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, ninguno esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles de Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, ya sabéis que esta carta la escribió el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo estaba en un momento difícil de ministrar, porque se encontró con una iglesia, la iglesia de Corinto con muchos problemas, una iglesia con un problema de fondo terrible, era una iglesia que otro día con más tiempo se explicará cuál era el problema que tenía esta iglesia interno, pero miren, este hombre, cuando se pone a ministrar a una iglesia, una iglesia en la cual había divisiones, una iglesia en la cual había incesto, una iglesia en la cual había problemas por el uso del velo, divisiones a causa de la Santa Cena, del comer alimentos ofrecidos a los ídolos, no tenían conocimiento en cuanto a los dones y la manifestación de ellos, cuando San Pablo se encuentra con una iglesia así, con este problema, porque era un problema lo que tenía Corinto, era falta de madurez, San Pablo empieza a escribir y a mí me sorprende la manera con la cual empiezas, porque cualquiera que nos encontremos con una iglesia con estos problemas, enseguida estaríamos intentando corregir, instruir y poder las cosas en orden, pero San Pablo no empieza así, San Pablo le empieza a hablar de la identidad que cada creyente tenemos, a pesar de que la situación actual no sea buena, porque quiero decirte que vive iglesia que una mala época la tiene cualquiera, un mal momento cruza a quien sea por medio de él, y cuando estamos en esas circunstancias, cuando estamos en esos momentos parece ser que hemos dejado de ser lo que somos, y quiero decirte desde este lugar, que usted nunca llegará a dejar de ser un hijo de Dios, a no ser que usted voluntariamente decida negar la fe, esta iglesia con este problema, querida iglesia, San Pablo empieza a escribirle y me sorprende esto del versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, miren, Corinto no era una ciudad normal, Corinto a pesar de los problemas internos que tenía la iglesia, gozaba con un montón de templos en los cuales se ofrecían a dioses paganos, había uno de ellos, el cual le llamaban el templo de la diosa Venus, o la diosa Afrodita, ¿saben? Ese templo contaba con mil mujeres, mil, si tres o cuatro, y hay la de San Quintín, mil mujeres en un templo ofreciendo a ídolos paganos, y además con un trabajo muy malo, estaban llenando de lujuria y de perversión Corinto, ahí se encontraba esta iglesia, pero San Pablo no tiene problemas en darles la identidad de lo que son, San Pablo no les dice, vosotros estáis en una escala inferior por vivir donde vivís, San Pablo no les dijo eso, San Pablo les dijo a la iglesia de Dios, porque quiero decirte querida iglesia que nosotros hoy estamos en medio de una sociedad en la cual muchos de nosotros estamos pensando es normal no crecer en medio del ambiente donde estamos, problemas de homosexualismo hay en el mundo, problemas querida iglesia de adulterios, problemas querida iglesia de drogas, problemas de mil cosas que hay en el mundo, alrededor de donde está viviendo la iglesia, pero quiero decirte que lo que está en ese mundo no condiciona lo que somos aquí dentro, lo que usted y yo somos aquí dentro, no lo somos porque el mundo lo dictamina, lo somos porque Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por eso usted y yo en mitad de un problema, en mitad de una circunstancia, o en medio de gente pecadora, usted y yo somos la sal y la luz de este mundo, por eso les decía que es muy diferente confesar a ser, o estar, ser querida iglesia, habla de identidad, estar, habla de actitud, muchos de nosotros estamos confesando tener una fe, que nuestro estar no demuestra, y que nuestras obras no identifican, usted sabe que Dios viene a por la iglesia, sí o no, nos han predicado millones de veces, tranquilos, Dios viene a por su iglesia, no, tranquilos no, querida iglesia, abróchate el cinturón porque viene a por la iglesia, no viene a por convencidos, no viene a por religiosos, no viene a gente que baja el culto por bajar, no viene a por gente que lleva una doble vida, no viene a por gente que está entrepicto y baldemoro, viene a por la iglesia, ha llegado el tiempo querida iglesia de que se nos predique un evangelio de verdad, un evangelio con seriedad, un evangelio de la iglesia que nos digan las verdades como son, ayer nos predicaba nuestro armado Alfredo, con ese toque que tiene Ríos, y nos hablaba, ¿os acordáis? del altar, de Jehová, estaba arruinado, arruinado, pero no era el altar de Jehová, todavía se podría arreglar esa solución, todavía se podía dar uso a ese altar que era de Jehová, aunque estaba arruinado, pero saben querida iglesia, muchos nos hemos acostumbrado tanto a vivir arruinados, que no nos importan los escombros que hemos almacenado alrededor, y saben querida iglesia, es la hora ya de vivir en santidad, la iglesia no es la iglesia de Dios porque vivamos a nuestra manera, la iglesia no es la iglesia de Dios porque nos gusta vivir a nuestra forma, la iglesia es la iglesia de Dios porque ha sido redimida, comprada y sediada por la persona del Espíritu Santo, y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y desde esa base, usted y yo que hemos entrado en el Evangelio por la fe, podemos vivir creyendo que con confesar lo tenemos todo, confesar es la primera parte, ahora hay que ser y actuar, dice el libro de Corintios capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén, ¿cuántos están en Cristo Jesús? levanta tu mano, y grita un poderoso gloria a Dios, gloria a Dios, bueno, pero, daros cuenta del texto, ninguna condenación hay para los que están, no para los que vienen al culto, sino para los que están en Cristo Jesús, porque una cosa es confesar, y otra cosa es tener identidad y estar, un hijo de Dios que en iglesia no puede vivir como un inconverso, vaya, lo dijo, a un hijo de Dios no se le puede pasar por la cabeza, almacenar rencores en el corazón, a un hijo de Dios no se le puede pasar ni por la imaginación, en tener enemistades con tus hermanos, a un hijo de Dios no se le puede tender el tiempo entre las manos, sin estar a cuenta con Dios, a un hijo de Dios no se le puede poner el sol sobre su enojo, a un hijo de Dios que vive iglesia, no se le puede permitir vivir titubeando si cree o no cree, un hijo de Dios tiene que saber lo que es, y tiene que tener una personalidad y una identidad definida, usted es la iglesia de Dios, y como iglesia tenemos que tener unas características, la primera característica que tiene una iglesia de Dios, es que hay unidad entre los miembros que la componen, y saben, querida iglesia, muchas veces estamos juntos todos los días, pero no tenemos unidad, cierta parte, cierto sector de la iglesia, no hay unidad, y el enemigo se filtra por ahí, por la falta de unidad para sembrar pensamientos, para sembrar actitudes en la mente, creo, creo, que si somos, además tenemos que creer lo que somos, yo te estoy marcando los principios hoy de vida cristiana, te estás dando cuenta, yo no vengo hoy a impresionarte con nada, o somos, o no somos, hay un peligro que vive iglesia en vivir titubeando, y es que nos volvemos tibios, y la Biblia dice que por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ustedes saben que el centro del trono de Dios, dice un salmo, es la equidad, saben que significa equidad, equidad significa equilibrio, Dios no es más santo que justo, tiene un equilibrio, Él te ama con un amor eterno, pero Él es justo, a Él no se la podemos pegar ninguno, cuando nosotros hacemos algo, que no conviene a un cristiano, y que ofende a la persona de nuestro Dios, Él es justo, cuando nosotros hacemos algo contra alguien, ofendemos, manchamos, criticamos, y ensuciamos la imagen de la gente, que quizás no están teniendo la imagen que estás dando, eso es una injusticia delante de Dios, y eso tiene su justa retribución, muchos nos hemos inclinado a la balanza de Dios es bueno, y como Dios es bueno, pues hacemos de Dios aparte de bueno, tonto, pero Dios no es tonto, Dios sabe todas las cosas antes de que nosotros las pensemos, Dios conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen a nuestra mente, es más, ¿sabe lo que sucedería si hubieses tomado la decisión de hacer aquel pensamiento que nunca dijiste? Porque Él es onmisciente, lo sabe todo, lo que pasa es que Él es largo de ánimo, Él es, tiene longaminidad, largura de ánimo, Él está esperando que nos demos cuenta, querida iglesia, que venir al culto, cuando nosotros queremos, orar cuando Santa Bárbara truena, buscar en la palaza una vez al año, eso no es evangelio, tenemos que entender, querida iglesia, que los cristianos de hoy, nos hemos vuelto cristianos lais, no oramos, no buscamos a Dios, no leemos la escritura, venimos tarde a los cultos, no venimos a las actividades, y no queremos que Dios nos bendiga, pero ha llegado el tiempo, de dar a César, lo que es de César, y a Dios lo que es de César, vas allá, querida iglesia, de vivir titubeando, porque sabes, muchas, de las tristezas, que tienes en el corazón, y que no entiendes, es porque la Biblia dice, que Él produce tristeza, para arrepentimiento, ¿sabes lo que significa eso? que tu falta de consagración, está haciendo, que el Espíritu Santo, te entristezca, para que te des cuenta, de que lo que estás viviendo, no es el Evangelio, y que tienes que volverte a sus pies, cuando nos damos cuenta de eso, lo primero que hacemos es, Señor, perdóname, por mi falta de tiempo, por mi falta de consagración, si pudiésemos, hacer una encuesta, y pudiésemos mirar, personalmente, la vida cristiana, de cada uno de los que estamos aquí, nos íbamos a llevar, más de dos sorpresas, que déjame que te diga, que todo se nota, uno se da cuenta de todo, vosotros os dais cuenta de todo, y se nota, cuando una persona busca a Dios, y cuando no lo busca también, se nota, cuando una persona cree, lo que está viviendo, y cuando vive a su manera, se nota, San Pablo, a esta iglesia, en mitad de este momento, le dijo a la iglesia de Dios, que están corriendo, escuchen, y a los santificados, en Cristo Jesús, llamados a ser, santos, ¿qué significa, la palabra santificado? ¿Alguno me podría decir, qué significa la palabra santificado? Vamos, si lo sabéis alguno, decirlo por favor, la palabra santificado, viene de la palabra santo, significa apartado, consagrado para Dios, fijaros, lo que dice el texto, es como, San Pablo, marca las bases, yo, yo quisiera, que ustedes, leyeran la Biblia, con esa intención, de entender, e ibanar, las frases, que están escritas en ella, porque tienen un mensaje, interno terrible, a la iglesia de Dios, que están corriendo, escuchen, a los santificados, a los que yo aparté, por medio de mis sacrificios, llamados a ser, santos, apartados, consagrados para Dios, examínate ahora, y sé sincero, estás consagrado, estás apartado para Dios, es lo principal en tu vida, la persona de nuestro Dios, le das las primicias a Dios de tu vida, es más importante, que cualquier otra cosa en tu vida, las cosas del Señor, o las cosas tuyas, piensa, evita, porque Dios nos ha llamado, a ser apartados, y consagrados para Dios, yo sé que este mensaje, para muchos, es un poco extraño, a estas alturas, que nos prediquen de santidad, pero saben, si no vives en santidad, nadie verá, el tiempo de vivir, de nuestra manera, se ha acabado, y no es tiempo, te dejo con este pasaje, el Señor, tiene que volverse, en cierto libro, de la Biblia, a reprocharle, al pueblo de Israel, lo que Él mismo ordenó, tiempo atrás, Él ordenó, querida iglesia, que el pueblo, cuando tuviese, que pedir perdón, ofreciese el sacrificio, cuando tuviese, que reconquiliarse, con alguien, ofreciese el sacrificio, y cuando viniesen a adorar, también ofreciese el sacrificio, sí o no, pero resulta, querida iglesia, que el pueblo, tanto se acostumbró, a hacer este sacrificio, que en vez de hacerlo, ya con pasión, y con fe, como al principio, empezaron a sacrificar, y empezaron a hacer sacrificios, y aprendieron a hacer el cómo, y se olvidaron del porqué, y eran tantos los sacrificios, de adoración, que hacían, pero viviendo a su manera, y sin fe, que el Señor, tiene que decirle, estoy cansado ya, de tanto sacrificio, de tanto macho cabrío, obediencia quiero, y no sacrificio, porque déjame decirte, que habemos muchos, en el culto, que no estamos obedeciendo a Dios, habemos muchos, que venimos a la iglesia, y todavía nuestra vida, es una vida religiosa, habemos muchos, que venimos a la iglesia, y todavía no sabemos, que dice Juan, Andrés 16, advenimos muchos a la iglesia, guardando rencoles, en el corazón, venimos muchos a este hogar, ofreciendo todos los días, sacrificios, alabanzas, predicaciones, y resulta que hay cambio, pero al llegar el tiempo, Dios te viene diciendo, obediencia quiero, y no sacrificio, un poquito más obedientes, porque la obediencia, producida por el amor, traerá el crecimiento, pero si, obedecemos como una imposición, sin creer en lo que hacemos, religión vacía, sin vida, yo quiero que vive iglesia, que la iglesia es el templo de Dios, nosotros aprendamos a vivir, en la comunión con Dios, en la comunión con Dios, merece la pena, iglesia, merece la pena acercarse al Señor, merece la pena vivir a los pies de Jesús, nos estamos perdiendo lo mejor de esta vida, ¿me habéis escuchado verdad? Hermanas, hermanitas, nos estamos perdiendo lo mejor, de nuestra vida, ¿saben lo que es lo mejor de nuestra vida? Estar a los pies de Jesús, no tienes que los problemas afecten tanto, ¿cuántos quisieran, y cuántas quisieran, poder andar como Pedro, por encima de los problemas? Levanta tu mano, por favor, que no te afecten los problemas, ¿cuántos quisieran eso? Que viene la falta de economía, y tú estás como que no va contigo el tema, que viene un problema grande a tu casa, y tienes paz en el interior, eso es andar por encima de los problemas, ¿saben dónde está el secreto? Buscándolo, en el libro de Isaías, hay un texto que el Señor dejó escrito, con una exclamación del mismo Dios, diciendo, ¡ay! ¡ay! si mi pueblo se volviese y me buscase, Dios está esperando que te vuelvas, pero que no te vuelvas un religioso, que te vuelvas un enamorado por Él, que te vuelvas todos los días que has perdido, has revivido el tiempo buscando a Dios, todavía no se ha hecho tarde, todavía hay esperanza, todavía puedes solucionar tu vida espiritual, para que ha quedado el tiempo, devolvernos a Dios, para que Él nos siga bendiciendo, en el nombre de Jesús, no confieses, ten identidad, lo que somos, lo somos, por la gracia del Señor, pero hay que vivir, en esa fe, y andar, como Dios dice, ¿cuántos me han entendido? y dicen amén, ¡amén! pues si me habéis entendido, creo que ya no tenéis excusa, depende de vosotros, ¡amén! le das un aplauso al Señor, ya no te canso más, ¡amén!